Hoy Señor Jesús Vengo ante ti Para alabarte Hoy Señor Jesús Con tu poder Puedes cambiarte Sáname Señor Hoy quiero vivir Dame tu amor Sin ti no puedo ser feliz Sáname Señor Víbrame del mar Toca el corazón Para alcanzar la santidad Hoy Señor Jesús Vengo ante ti Vengo ante ti Para alabarte Hoy Señor Jesús Con tu poder Puedes cambiarte Puedes cambiarte Sáname Señor Hoy quiero vivir Dame tu amor Dame tu amor Sáname Señor Sáname Señor Víbrame del mar Con tu poder Para alcanzar la santidad Sáname Señor Hoy Señor Jesús Hoy Señor Jesús Vengo ante ti Hoy Señor Jesús Hoy Señor Jesús Vengo ante ti Hoy Señor Jesús Vengo ante ti Hoy Señor Jesús Vengo ante ti